hola muy buenas a todos soy naruediu y este fin de semana toca bresselmania 32 no estoy emocionado y tengo aquí a mi lado hola dani que tal estás estoy tengo tengo como siempre a dani de otakus barbudos que bueno toca bresselmania o cocha mania o roman mania puede vale antes de nada que decir que este es uno de los bresselmania más y eso que vamos a predecir en mucho tiempo vendría siendo una réplica de rachelmania 3 sí está a ese nivel pero con un estado más grande más lucecitas cámaras en hd divas mucha promesa pero luego al final pues que tú ves tú ves la card y ves es que es que no es nada que no pueda haber en un raw lo que me hace gracia es que probablemente lo que viene siendo el precio de este rachelmania sea más largo que es que el rachelmania 3 pero quitándose de lado ya bueno en fin como como siempre vamos a ir comentando más o menos todos los combates vamos a comentar quién que vamos a decir que va a ganar cuánto nos interesa cuando nos preocupa esas cosas yo diré qué es lo que quiero que gane pese a que probablemente gane otra cosa exactamente algo pero es que es eso es hay demasiadas cosas de quiero que pase esto pero sé que no va a pasar ya bueno empecemos esto puede ser muy largo porque cuántos combates esto hay que contó 12 combates en el precio 3 4 5 6 7 8 11 combates vamos a ser rápido porque esto es largo vale kiko los usos contra los dos de boys me la suda todo porque de repente los darlings los señores de las mesas dijeron no más mesa pues volverá un hill ya está ahí ya tienen rival para los usos adiós mío es que los tienen un punto muerto no sé una un un taca taca en punto muerto sube más rápido una cuesta que ellos para que os hagáis la idea sí así que nos la suda por mí que ganen los usos mira deberían ganar ya algo ya sólo por pena fíjate cómo estoy que no me importa que ganen los usos tú qué quieres que gane es que me da tanta igual llegaron en plan como si vamos a ganar nuestro décimo campeonato por parejas míralos sí sí con nueve que da gracias de que a veces salen en el row pasamos aquí al siguiente el siguiente es el ante de giant memorial battle royal se lleva haciendo dos años esta vez sólo 20 luchadores por suerte sólo 20 se dijeron que 20 no 30 bueno creo que no fueron 30 pero bueno quedan un par por anunciar imagino que sean retornos sorpresas o cosas así que hablando de sorpresas hace un par de días doble wwe hizo un retweet no sé si fue a john cena o a wwe music group de que john cena está preparando un nuevo tema musical vaya o por lo menos daban a ver eso y ya sabes que esta gente no es que se guarden mucho las cosas resultaba bastante obvio ya que no te extrañe que en alguno de esos puntos aparezca aunque sea simplemente para levantar a uno y salirse se romperse a través del hombro no te fastidia a ver tiene dos hombros y ya está prácticamente recuperado que no te dé que no te extrañe que aparezca sólo para hola estoy aquí ya ya bueno pues como que me importa que gana cesaro por favor si está lesionado no vuelve hasta april al que gane cesaro ojalá ganase otra vez si ha ganado una vez cesaro bueno también debería ganar más cesaro pero bueno total pérdida de tiempo que igual se merece hasta el título de divas que lo van a quitar ojalá te imaginas que interrumpe en el en el triple c a ti lo gana él y retira el el título de divas mejor pero si tenemos que escoger a uno de estos para el sangre de giant es que no es que no se me ocurrirá de que me anime sandau quizá es que es que mira si kurt y la access no estuviese en el grupo de peor mazos que está que está te diría él sí por lo demás es que también aves era un personaje gracioso pero ahora no está en ningún lado y si me pongo a pensar en alguien que a lo mejor tácticamente me guste como lucha y tal te diría a gold us pero es que no no le veo ganando esto va a estar entre big show y king por por cierto el siguiente y yo entre los cuatro que hay por anunciar bueno puede ser cualquiera de nxt el siguiente es muy denigrante anunciaron el grupo en main event creo que fue no superstars no no fue en rau lo anunciaron en el último rau no 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 yo me vi en main event y él estaba se les vio por primera vez en no sé si fue en un main event o un superstars básicamente se retuiteó en twitter en plan de estado atentos próximamente y se le pide ya el grupo a la grupo y sexta con las camisetas esas raras y vamos a decir con ese combate es team be a bad and blonde beautiful and dangerous and blonde dios mío duele de pensarlo también es nunca lana naomi samerrey y emma sí porque ahora la no sabe luchar para estar en resumen ya claro tu primer combate real es en resumen ya muy bonito oye sí sí oye pero a ver la nada yo quiero que luches pero no es la gracia son los siguientes vale todo el equipo total no va a omitar al decirlo y equipo total divas privela alicia fox page natalia es que es que es que en serio es en serio lo único que me alegro que eva marie esté en ese equipo es que no podría lesionar a pecho natalia el lórico bueno pero que es lo único bueno que haya es que es que es que vamos que eva marie es no diría torpe pero tosca en el ring o sea no sabe hacer los movimientos bien y y las cosas que hace sí jode mucho la gente mira yo solo entrado en este libro dos semanas y puedo hacer body slams mejor que ella ya está y es decir porque esto es un botijo es así de denigrante es que encima luego en raw o esto esto intentó en amarilla abrazar a page y page y la parte blanquita per maza fue divertidísimo no sé si cuenta que no es que sea face porque hay más o menos cuál es el vendría siendo el lado face el de total digas por decirlo entre muchas comillas pero page es pseudo gil eva marie es total gil eva marie es total gil no tiene sentido estar ahí con tanto face pero bribe las total divas porque son las que salen en el reality tú sabrás que te lo ves ay dios mío puedes criticarle por eso sí puedes criticarme porque veo total divas pero es que una vez había armadillos y de total llevas por encima de la nxt que conste que no es que primero no lo pues me bajo total divas y claro estoy viendo cuando empiezan en equis te me veo en equis te y luego me acabo de ver total divas y pasamos página si corramos un estúpido velo pero este combate pinta de a denigrancia es el siguiente para nada el siguiente para nada porque yo voy a decir ro 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 sting que sting con eso lo digo todo el que siente combate es un combate de escaleras por el compañero de intercontinental dani como me gusta que seas invitado cuenta que es un combate por escaleras combate por escaleras en por un título en resumen el título queda colgado no sé si vienen siendo a 10 metros por decir algo y para ganar el combate te tienes que subir a una escalera y coger el título hasta ahí lo fácil lo difícil es que tienes a otros cuantos rondando molestando vía bien atención porque esto tiene bastantes personas tenemos a que vino es bien todos sigler de mes son mi time sin cara estardust y stag raider que haces aquí a ver es tanto raider como estardust y sin cara entraron de rebote por un troleo que hizo que vino once hace dos semanas en road que básicamente vinieron los tres primeros en plan no que soy yo el que tendría que echar por el título no sé qué no sé cuánto nada a lo que vamos va a hablar con con la stefani y bueno sí va a ver si puedo preparar un triple c a pasta gente que quiere luchar por título y cuando va a decir los nombres de esta gente por ejemplo sin o sea intenta hacer la pinta de decir sammy shane pero dice sin cara y la estrella de hollywood que tiene la bw pues la mejor estrella estará y luego así fue muy raro así salieron eso troleito del barbudo y al final como justamente soltó una frase de roya en plan sí porque es ciudad de la escalera de éxito muy muy rápidamente a lo que así pues combato por escaleras así de así de obvio son tú quién quieres que gane sinceramente aunque retenga a owens o que gane raider raider no se le ha visto en raun más que la semana pasada y la anterior raider la gente le quiere sí y eso que ahora mismo es que a la altura que está de su carrera es eso o ya morir porque en la nxt en la división por parejas no hace nada si es de los hypers en plan entiendo yo he visto a mollo rario y es decir se le veo muy animado pero es que lucha fatal lucha muy mal para incluso para la nxt que es cierto su o su finisher es sentarse bueno a mí personalmente yo no veo ganando a sam y zain pero de mí como campeón y luego que venga sam y zain me lo venden no sé qué es eso o sea a ver owens que le quiten el título que hace si está otra vez dos meses en tierra nadie para volverlo a ganar de la nada también es cierto es que es eso lo que le ha estado pasando hasta ahora así que en dos veces campeón porque le quitan el título para un intento de ambrose luego lo volvió a ganar y que conste que se puso no le fue nada mal a ambrose sí pero puede nada sí pero el tema es que a cambio que hemos quedado bastante en tierra de nadie ahora ha vuelto a coger carrerilla es un campeón sí y lo hace muy bien bueno todo siguiente aj styles contra chris jerico y la pregunta es esto ya lo hemos visto varias veces porque otra vez que me cuentas porque jerico no sé escuda jerico escuda debería estar ya retirado y lo sabes lo comentó me gustaría que ganase aj styles quiere decir primer coma de brasil mania que gane eso quedaría menos bien está claro que esto es para darle el pulso de la hostia a styles no hay más sí hacerle perder es enterarle bajo el render de la tna otra vez sí porque además que se supo en su momento el dato del contrato y le tienen contrato muy bien pagado por tres años al menos pues eso así que hacer que pierda es tirar el dinero el tema es que sigue triunfando bisman majon y el gestales es una contratación de triple h y se creó y a la legua a ver ahí en ese tema entre hunter y y beans se llevan digamos no muy bien porque uno le gusta las cosas de una manera y al otro le gustan de otra el tema es que como el viejo es quien lleva el cotarro al fin y al cabo ya pues toca ir a las balas vale así que lo más seguro es que gane aj series pero por ya por lógica pura y dura el siguiente hay un combate que no merece la pena de new day contra yo no diría eso puede ser muy interesante lo los que han sido dos combates que han hecho así a medias han sido interesantes a ver el último sí espectacular después después de ese botch en roadblock sí incluso barrett y simus y bueno y rusev todos han han hecho bien si hasta 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 xavier que es que apenas se le ha visto luchar o sea la última vez que le vi luchar creo que fue el anxt ya es decir ya ves a ver es un 4 contra 3 es decir es como un combate por parejas pero 4 contra 3 turnos etc etc si básicamente es un handicap match en el cual pues la única diferencia es que en una esquina hay uno más para hacer el tag sí que puede oye si new day se le ha montado en plan hacer algo grande como en los vídeos básicamente el como ha montado el match este ha sido interesante porque fue en plan se fueron enfrentando entre ellos los de new day no dejaron de hacer trampas se mosquearon los de league of nations y dicen así pues en resumen no vais a escapar vamos a estar los 4 a ver combate queda bien y si se sabe coordinar mucho yo lo aprecio no han hecho para nada todos estos combates que han hecho hasta ahora está claro que han estado trabajando en esto si yo yo espero que hagan la mejor promo de la historia en brasilmania porque porque se le está bien hacerle negocioso me están empezando a dar otra vez agito es que no no les pega ser face esta gente no es que no son faces es decir hacen muy buenas promos pero no son para faces hacen trampas son los malos pero los han vuelto a hacer face ya empezaron como face y les fue de puto culo y ahora pues bastante gente se está cansando otra vez sí pues cuando iban de gil estaba un fin genial no es cierto en fin siguiente combate caristo contra arriba por el campeón de los estados sonidos aquí en la imágenes volando no sé si es una vez ha hecho alguna que otra cosa como tirarse entre las cuerdas tirarse desde desde la tercera cuerda rebotar las cuerdas y hacer una cosa rara no sé yo y bueno y la originalidad de los comentaristas es años a ver yo sinceramente de esto es que no sé a ver no lo está haciendo mal pero es que caristo mola pero es que no lo ponen como un buen campeón no defiende no es que no lucha no sé no es que no veo ninguno de los dos como campeón pero a ver pero el tema es que quizás queda bien para ganar el título pero no para defenderlo como rey misterio sí es que es un rey misterio 2 sí más pequeñito pero un rey misterio 2 y rayback pues qué quieres que te diga no sé pero me imagino arriba que entrando y escucharse mucho en las gradas pulver pulver dios mío que imaginas que el verdadero irrumpiese en el combate pero como la gente está cantando volver a parecer de verdad es que a ver es que lo de volver ya casi como el chiste de hard life 3 o sea siempre se rumorea que este año vuelve pero bueno eso vale vamos a la triple amenaza femenina por el campeonato de divas charlotte contra becky lynch y sasha banks la única buena noticia de esto es que será el último campeonato de divas el último por ese título en raw van a anunciar que retiran el título y tienes fuentes fiables hice un retweet de pw insider pw insider si hostia en el road de dallas por las hermenias se va a anunciar que van a hacer básicamente van a hacer un rebran de la división y va a pasar a llamarse división de mujeres y básicamente también comentan que en las hermenias se será la última campeona de divas que haya pues el tema es que mira tiene que ver un título femenino pero ese título de divas ahí con ese que siempre lo digo ese tatuaje ese tatuaje de una borrachera es que es algo que sólo pensaría un adolescente johnny o alguien muy borracho y lo decimos ve cada vez que toca hablar de ese título pero es que es cierto es el diseño es feo y de llamarlo en vez de femenino pues quita mucho todo el respeto que pueda tener que y que necesita sí porque por ejemplo en la nxt es campeonato de mujeres y vale y vale tiene piecitas rositas vale vale es un cinturón de color plateado con unas piedras que son como unas no sé lo que son pero un rosa clarito creo que son agatas puede ser no sé no me acuerdo no lo sé no se me dan estas cosas pero sí que pero sí que necesitaría cambiar la imagen del campeonato de divas pero por huevos sí yo qué sé que a lo mejor sigan un poco el diseño del del que venía siendo el campeonato antiguo no no digo antiguo sino el principal pero más estrechito más estilizado y ya está pues tendría pues tendría que comerse tanto la cabeza a ver la idea es que quede bien si no parezca ya está una mierda mientras no parezca una mariposa a ver yo personalmente con quien o canicharlo yo me quedo contento ahí estamos de acuerdo los dos y la sasha banks no me gusta tanto y ver grinch a mí me encanta pero sé que no lucha tan bien en como sasha banks de que es que se mueve como su padre yo que sé por decir algo sabes a ver hace bien es hace bien los movimientos pero es cuesta pero el cuesta que sean fluidos si es en plan hace separa hace separa hace separa sí como como muchísimos os sigamos pulsadores indies novatos hace movimiento separan un poco se hace movimientos separan un poco que oye que no está mal pero yo tengo la solución al problema que ahora necesario seguro que queda divino último campeón de divas ni cb punk qué preciosidad el siguiente ya tiene una pinta interesante como lo venden que ese es el tema a ver cómo este es quizá el combate que más espero que es dinambros contra brocklesson en no holds bar street fight dios mío el término no holds barres básicamente sin barreras que sin descalificación que se pueden cerrar con lo que sea y el término street fight es como para darle más gracia al nombre porque no hay diferencia que es lo mismo decir sin descalificación punto tanto costaba decirlo sí cuesta mucho pero es para que quede más guay para el street fighter si es que que vale si nos vende se ha molestado nos vende y las promos que ha hecho con los campeones del extremo admítelo ha molado este es todo gracioso y lo de los sobre todo lo de la motosierra te imaginas sí bueno aunque a terry funk es que ni se le entendía hablar ya está mayor 7 mayor 7 tiene algún problema en la garganta no sé pero es que apenas focalizaba no se le entendía hablar pero no sé es una persona de casta debe ser eso no es una persona mayor que ha estado en la oficina luego precisamente sobre este combate dinos precisamente porque porque desangra brock lesnar y luego ya y luego llega el combate es sólo que te digo a ver cómo venden esto hay que que te suelta un par de suplices y te deja hecho un mantel o uno que que está igual le dirías que yo bueno de la amplia también es cierta que viene una de las promociones hardcore por decirlo así pero no sé ese es el tema no es el el resultado o tal sino a ver cómo venden estos dos si es cierto importante que no importa tanto quién gane sino cómo se lo luchen ahí está pero vale podrá darle ansiazo a lesnar pero es lesnar pero es eso es lesnar te devuelves y aceite quedas doblado les no podría hacerse otros utilizar pero es deslocarse y seguir luchando para que sea más equilibrado así que bueno y el siguiente yo lo encuentro interesante porque son dos que tienen su estilo de lucha peculiar sí y ya por él lo que significa el encuentro como tal ya genera interés como lo venden undertaker contra soy más mago en un gel y no sé porque vamos a complicar las cosas vamos a gastarnos todo el dinero en esto es el medio vamos a tirar la jaula claro que sí a ver si no tienen gente tendrán que poner jaulas vale aquí todo esto esto pasa si se llama más gana o tendrá el control de rau y si pierde debe entregar las acciones de la empresa a su padre sea de art y que pierde no podrá competir nunca más en pero que no te extrañe que una vez que se gane como controlará el tema le dirá bueno se dijo que no tal pero tendrás tu último rase de media lucha contra johnson a todos tan contentos claro que sí que creo que hace un par de semanas pero se comentó algo de que se filtraron imágenes o que se vieron imágenes de que están haciendo un rediseño del tema de los logos de tanto es macron como row uuuh eso me interesa si especula que podría ser para otra vez para la división de marcas tal y cual ojalá esas cosas que que se comenta y termina siendo obvia porque termina siendo eso mira yo he tenido otro problema con mi otro amigo danny que me dice que no puede perder yo digo mira no da igual undertaker ya es genial es ese tema es que del robo del otro día sólo me vi al principio porque me quedé dormido pero básicamente si se lo siento en la cara en plan es legacy claro esa que aprendiste contra bro no ahora en serio no pasa nada porque tu último combate sea perdiendo no no importa tanto ganar o perder si el combate es bueno sí 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 significa algo no crees directo aquí de quitarnos la cabeza donde sólo importa si ganas no bueno si ganas a veces si pierdes para hacerlo bien salvo que te toques a bray wyatt oh dios dio por bray wyatt con lo bien que iba ya cobró sentido el otro hace un par de semanas cuál ron correr ron que lo dice el mucho así es cierto roadblock sí pero que tiene una lesión de espalda le gusta el bien en freshenvania corrió pero quiero decir aquí no me importa tanto si undertaker pierde si es por un pronunciado mayor que el mismo no sé es que esto es se me pasó el otro día por la cabeza va a ver esto en conjunto al siguiente encuentro tendrá relación básicamente al final como un geren hacer más es sin descalificación algo me dice que triple h terminaría ayudando así así sí y terminará siendo un health turn de parte de roman range en el combate posterior pues tendría sentido reteniendo triple h tío porque no te contratan es que a ver no tiene sentido que una revista que sale a mediados de abril salga en portada triple h con el cinturón venga ya la revista está de fitness sale con el cinturón de campeón si es si para si pasa todo eso además que tú no puedes hacer que gane roman no lo puedes hacer otro acabaría ser menia con el mayor abucho que se ha visto nunca y eso no van a poder camuflar lo que es que es bueno el tema es una cosa que todavía no se sabe cuál va a ser el min event cierto están los combates pero no se ha dicho un orden hicieron la promo está de del combate entre del geren hacer más sí y mucho se comentaba mucho de main event pues casi que preferiría que fuese el main event cuál el geren hacer más yo el de que se importa más que de quién sea el ganador es decir nos estamos jugando el futuro de la puta empresa yo que sé antes de de no hold barres metieran el título en el título pesado y ya luego pasen a lo que comenté que simplemente reince o el bajil por la frustración de no ganar y ya está y tenemos en un nuevo en un robo rediseñado tenemos un triple h face stefani que se quede en sus cosas de oficina porque es que porque no porque fuera fuera vete a hacer un sándwich a tu mujer dios mío tío eso no se puede decir a ella sí vale sólo a ella sólo a ella sí vale sólo a ella se le pueden decir cosas despectivas porque no sabe hacer lo que hace no va a aparecer en público no se da bien pero pero oye los datos no se hace bien como persona a ver tampoco voy a decir todo mal de ella o sea es una persona que se le ocurre un montón por detrás sistema oficina y tal pero en cámara es no sé casi preferiría tener un smackdown doble de todo combate por parejas sí la verdad es que stefani el tema es que simplemente queda por cómo es más que por lo que ella hace cabe que es una persona que hace muy buen trabajo y aparte es la mejor del mundo pero quitando de eso lo demás mal es decir es decir ella es la que consigue los datos para los programas vía estar con lo del cáncer y demás es decir ella es la que se gestiona toda la comunicación con el tratamiento de empresas los hacen muy bien es decir nadie es una empresa es una empresa muy poli que está en casi todos los aspectos de la sociedad de alguna forma u otra pero tiene que decir personalmente yo como tú dices el campeonato no los barro street fight llevar a mí eso también es un main event a mí eso me vende más que el de roman rings y básicamente si estos tres ponen básicamente el el título mundial el no jorge barrett y el género hacer más por ese orden yo estoy contento pero sabemos que no va a ser básicamente con el primero al fin y al cabo son dos powerhouse van a ir caldeando el ambiente en el siguiente sin descalificación un loco y una bestia ya posible y luego la jaula la jaula es que es la jaula es la jaula ya lo tienes todo ahí montado vas caldeando el ambiente y ya para el final cuando son el escondemone y la gente y ya está y luego parará durante cinco minutos el ambiente de todo porque tiene que entrar taker que es que el pobrecito no puede ya va un poco despacito oye no le culpo no es que lo comento de esta forma porque me hizo mucha gracia un robo que apareció su entrada duró más que su intervención que pasó cuando fue es que no sé cuando fue cuando cuando subió al rin a contestar a a vince en plan de que la sangre de tu hijo correrá en tus manos es que le dijo dos frases es cierto fue hace tres semanas si hace tres semanas o sea fue ridículo o sea duró más lo que es llegar hasta el rin que lo que dijo o sea no sé ya puede haber salido por la tele que sí que va a ser es undertaker pero un poco un poco de pesita venga que esto que el tiempo de la tele es caro lo que sí que me da cuenta es en plan de una aparición que tuvo estaba medio calvo en otra iba con el sombrero y en la de esta semana ya volvió a tener pelo se ha puesto pelo se lo ha implantado sí se ha implantado pelo o sea básicamente el mío hace dos semanas estaba calvo en esta pasada no se quitó el sombrero y en esta volvió a tener pelo pero sigue con sus entradas pero que ya no es una calva como era hace dos semanas ya pues bueno que tú que esperas de este verse el menia yo que sé si yo también que se cumpla algo de lo que he dicho pues miras yo con que ganes shane y raw cambio de dirección mira se sabe que desde hace tiempo que necesitan cambiar el producto pero bien necesitan una excusa buena por el contrario de vuelta a shane el tema de traer a shane no es más que nada por poner una cara nueva sí y que lo más seguro es que ahora triple h está empezando a mover un poco más el tema de raw que tendría todo el sentido del mundo sí o sea que enojo ponen a alguien en plan para controlar que a veces no se le vaya a la cabeza una marca y otra de la otra y ya está y simplemente es que a ver en la nxt triple h es face total es hiper face no se puede hacer más face luego de cara al público tres cuartos de lo mismo es que solo hace papel de hill en raw y no me gusta tampoco lo hace tan bien pero es que está en una época donde es decir el futuro de la empresa es nxt y no hay más que hablar y ahí se pone como el mejor mayor face de la historia porque sabemos que es todo gracias a él sí porque es el que se encarga del cotarro ahí normal es el que contrata las promesas que las busca y tal luego creo que también quien era que le ayudaba había dos más que le ayudaban William Riegel aparte luego había otro se le dio en el no en el otro en el breaking out en el breaking este que es así con la cara más chupada y el gaducho sí sí, sé que interagir si no me acuerdo del nombre pero si se nota que esos son los tres más importantes a la hora de de manejar el cotarro de la nxt de buscar las promesas y tal pero bueno poco más podemos decir sí, poco más que decir huele a decepción total si pasa algo de lo que hemos dicho aquí pues a lo mejor merecerá la pena y ya para el pasado para dentro de dos años a lo mejor me lo consigo ver vale, cabe decir una cosa que desde siempre el mania pues no la cara no pintaba para tanto pero luego al final sé que era bueno quiero decir ¿te acuerdas el año pasado ese asalto que pegó ese de Rollins? ¿y para qué le decís en un RKU? sí, sí fue magistral igualmente que si te pones a analizar el cartel es incluso mejor cartelera que en WrestleMania 30 sí, la verdad es que mejor que en WrestleMania 30 sí que era pero claro el 30 es el 30 estuvo quien estuvieron pasó lo que pasó y por un par de cosillas ahí puestas pues ya lo cuentan como uno de los mejores pero el tema es que hagan las cosas bien sí el tema a mí sí me sacan a la Liga de Naciones campeones me sacan a Triple H campeón y me sacan yo que sé a WM campeón lo demás que hagan lo que les salga del nabo yo con que gane Shane yo soy feliz si no pues ya tendrán que ser todas las cosas que yo he dicho que me gustaría que pasasen para que me gustase este WrestleMania es que a ver es el cambio lógico que gane Shane y haya el cambio muchas comillas porque ya sabes como va el tema a ver se están poniendo cada vez más fuertes los rumores de rebranding total es decir yo estoy diciendo que lo tenía empezado hace tiempo y ya lo que se ha anunciado del cambio de título de Divas sí es que huele a que va a ganar muy mal tendrían que ir en la cabeza del viejo McMahon pa' que no ganase pero oh Dios mío es McMahon no va a ganar tío que no va a ganar ya pero el tema es que él también es un McMahon si luego es algo que al final se vean a los familiares y se quieren mucho bueno y ya si os gusta el wrestling no veáis WrestleMania y veros el resto de eventos que hay en Dallas durante esa semana cierto gracias y nos vemos en la próxima es cierto que tenemos el NXT TakeOver bueno aparte del TakeOver está Evolve hay otras tres promociones por ahí en Dallas está el Hove y bueno WrestleMania ya por decir incluso el Raw por WrestleMania en Dallas te diría yo que que será más importante que el mismo WrestleMania pues casi siempre lo es así que sí puede serlo y el TakeOver no lo perdáis o sea no os perdáis el TakeOver que pinta joder que maravilla pillaron la prueba gratuita de de la Network luego lo dais de baja y no os cobran nada haced eso pero es el TakeOver Dallas veroslo por Dios que eso tiene bien tan maravilla no lo digo en plan de por favor pero no 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 vedo os lo pedimos desde el fondo de nuestro corazón de Smarks pedir? no obligamos a que lo veáis pero hazlo desde el fondo de tu corazón de Smarks dilo así con estas palabras no simplemente podéis considerar hasta una amenaza si después de ver eso no os gusta el wrestling vale eso sí no sé qué hacéis aquí después de casi 40 minutos sí quiero decir si veis eso y no os gusta idos a la mierda dejad que dejad de ver el wrestling y díganos otra cosa pero no el like pero idos a tomar arviento fresco porque hay que compensar si lo mandas a la mierda pide el like sí pues idos a la mierda y dejad de ver el wrestling porque no sabéis apreciarlo punto lo dice el que le aburrió el NXT de la otra semana fue aburrido y lo sabes ese sí fue aburrido no estaría viendo lo mismo que yo es que lo veo en plan como el memes de Milkaos en plan ¿estás viendo eso? sí te imaginé así en ese momento tío lo que hizo Chef Gabor fue brutal no sé a mí no me lo ha parecido para tanto pero vamos acordando aquí ya son 40 minutos sí así que el wrestling que pinta puede pasar cosas como quizá este es el movimiento más potencial que he visto pero sabemos que la van a joder y ya como última predicción eh Tinkover molará Tinkover no tiene que mudar pero por huevos es que no tienen ni que esforzarse tienen atletas no superestrellas o sea exacto y eso si quiero que hagan algo con Enzo y Big Cash de una maldita vez es lo único que les pido así que bueno eso es todo gracias por vernos Dani muchísimas gracias tío a ti venga bueno así que eso ha sido todo like y suscribiros si os ha gustado esto y nos vemos en los próximos vídeos adiós chao